Sí, Miguel Ángel, ¿cómo le van? Nuevamente, seguimos recorriendo nosotros la comuna de Caragua. Estuvimos hace un rato ahí con don Miguel, en lo que es el proceso de siembra, ¿no? De lo que ya la papa para lo que va a ser a inicios del próximo año. Y ahora nos trasladamos hasta orillas del río Imperial, muy cerca del puente Eduardo Frei Montalva, porque acá hay una idea, ¿no? Que se comenzó a escuchar hace ya bastante tiempo, pero que ya está funcionando y está operativa y tiene que ver con el Caragüe Navegable. Vamos a hablar de esto de inmediato con Evelyn Díaz, ella es encargada de turismo precisamente de acá, de la Municipalidad de Caragüe. Evelyn, le agradecemos por darse unos minutos, ¿ah? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la visita a ustedes, estamos súper contentos. Y sí, Caragüe Navegable ya lleva funcionando varios años, está consagrada como un emprendimiento asociativo de emprendedores de la comuna, empresas privadas y también en el área pública, además del Departamento de Acción Social del Obispado. Ahora, ¿en qué consiste esto, no? Para que la gente se vaya haciendo una idea, ¿es así como tan literal Caragüe Navegable? Efectivamente sí, esto se remonta a un rescate patrimonial turístico que queremos hacer en la comuna, donde Caragüe, el único medio de transporte que existía en los años 1948 era nuestro río, era la manera en que conectábamos con la costa, conectábamos con Saavedra, con Nehuantúe, y remontando a eso se rescató y empezamos a mirar al río como una alternativa económica de desarrollo y empezaron las embarcaciones de a poco a aparecer, los arriendos de bote y los emprendimientos asociados al turismo a la orilla del río. Hoy Caragüe Navegable, o sea, ya es un hecho, ¿no? Conversábamos antes del contacto que es una experiencia que incluso la gente puede vivir durante toda una jornada porque no considera solamente el navegar, ¿cierto?, por el río, sino que además es otro tipo de iniciativa. La verdad es que sí, es un conjunto de actividades que se puede realizar durante todo un día o dos días o tres días como lo pueda determinar la gente según sus necesidades que parte acá en el muelle Polvoi, donde está concentrada también la oficina de informaciones turísticas o centro de visitantes, como nosotros preferimos llamarlo, y salen de acá y pueden llegar hasta los humedales de Moncuel, que son la calificación Ramsar, pero por medio pueden pasar por la isla Doña Inés, que es una isla de 40 hectáreas de terreno, donde almuerzan. La verdad es que es una expedición completa donde está el avistamiento de aves, pueden probar y degustar algunos licores artesanales que están en la ruta, pero toda esta conexión se hace a través del río. Ahora, ¿cómo la gente puede ser parte de esta experiencia de Caragüe Navegable? La verdad es que existe una página web que se llama caraguenavegable.cl, está el Instagram Caragüe Navegable, también está el Instagram de la unidad de turismo municipal, Turismo Caragüe. Pueden llegar directamente acá al centro de visitantes que está en la ruta que nos une con Neuentúe, a un costado del Sendir Náutico, también a un costado del puente Freymontalba, como tú lo mencionabas, y durante el verano es mucho más extendida los horarios de atención, que son aproximadamente de las 9 hasta las 21 horas. Claro que si llegan a las 21 horas no van a poder navegar, pero pueden agendar. Sí, y precisamente porque, mira, le voy a pedir a nuestro colega Gabriel que nos muestre un poquitito lo que considera, o lo que podría considerar un itinerario, ¿no?, de viaje. La salida, como lo decía acá Evelyn, desde este punto, ¿cierto?, donde llegan los visitantes. Mire, acá está. Aquí estamos ubicados nosotros. Le voy a pedir a Evelyn que nos pueda orientar un poquitito. Aquí estamos nosotros, en ese punto tenemos el puente Eduardo Freymontalba enfrente y aquí comienza la ruta, ¿no? ¿Qué hay entre medio? Efectivamente, mira, empezamos con la casona de Aizu, que es una casona patrimonial que está restaurada, que es alojamiento hoy día, además tiene centro de eventos. Tenemos la única viña de la costa donde se produce una sidra que es ganadora de varios concursos. También tenemos secretos del campo que varían dentro. Tenemos gastronomía, descanso, tinajas con agua caliente, pero con hierbas medicinales. El recorrido por la viña, que es conocer la viña, hacer una degustación de todos sus productos. Se pasa por Nehuantube, también la isla Doña Inés, que es una isla con mucha historia porque es donde se escondió Inés de Olmos cuando estaba la resistencia en la Araucanía. Así que es una isla que tiene mucho que decir. Además, llegamos a Nehuantube, que Nehuantube ya tiene su tradicional producto, que es el Choro Maltonia. Ellos van creciendo cada día más en el área de gastronomía con eso. Y llegando a los humedales de Moncúl, que son los únicos con calificación Ramsar en la Araucanía y número 16 en Chile, que están preservados y cuidados por una comunidad mapuche que es la Comunidad Nahuelpan. Así que tiene un tremendo valor. ¿Y cuál es la gracia? Que esta ruta la manejan todos estos emprendimientos que yo te acabo de mencionar. Empezaron ocho, hoy día son alrededor de 26 emprendimientos que se han ido diversificando en distintas áreas con un alto estándar de atención. Ahora, si lo vemos en lo práctico, es como, claro, llegar a Nehuantube, pero después tomar hacia el norte hasta la altura, más o menos, casi de Playa Lobería. Ese es más o menos el tramo. Bueno, acá considera otro tipo de embarcación, parece, ¿no? Sí, son embarcaciones menores y, claro, damos la vuelta, podemos pasar por la laguna llegando a Trovolwe, a la laguna de Trovolwe. Esa es la vuelta que nosotros hoy día estamos promocionando en lo que se está trabajando y en lo que se está vendiendo. Porque hay otras alternativas que estamos barajando en términos de asociación de municipios para el futuro y lo que se viene en esta industria de desarrollo turístico para la costa que es tan emergente en temas turísticos. Sí, y precisamente ese es un punto interesante, Evelyn, y lo queríamos, a ver si podemos adelantar algo, ¿no? ¿En qué consiste esa asociación de municipios de la costa que está intentando rescatar una ruta que incluso los podría llevar por mar abierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hasta Tolten. La verdad es que a través de los municipios nace esta idea donde nos queremos conectar, seguir conectándonos y realzar la costa, todo lo que es carretera a la costa, y mira, si miramos por acá, acá tenemos otra alternativa donde nos conectamos con Puerto Saavedra y salimos a mar abierto. A través de esa ruta es que los municipios costa están apostando por unirse y salir a Tolten, Meguín y asociarnos con el desarrollo a través de TUR que nos puedan conectar con ese circuito. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. No, si es que hay algún valor, Cristian, respecto de cuánto cuesta hacer toda esta travesía que me parece maravillosa por lo demás. Sí, claro. Bueno, lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Tiene un costo asociado? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto hay que considerar aquí? La verdad es que es bastante más accesible que en otros sectores de nuestra región, los valores parten desde los 30 mil pesos aproximadamente hacia arriba, va a depender si quieren almorzar, si quieren alojar, pero un tour simple alrededor de cuatro horas parte los 30 mil pesos por persona. ¿Un tour navegable por lo demás? Por supuesto que sí, subiéndose aquí a una de las embarcaciones que se preparan y esperan a su gente con un guiado, con un guía que les va contando la historia y que cuenta todo lo que nosotros hemos vivido porque no nos podemos olvidar que Caragua tiene la tragedia fluvial más grande de Chile que fue un 19 de enero de 1948. Ahí está, desde los 30 mil. Caragua navegable.cl Ahí está toda la información si usted quiere quizás hacer una reserva lo puede hacer y ahora para el verano acuérdese que todos van a querer navegar por el río Imperial. Me parece una muy buena oportunidad, un buen dato nos ha entregado Cristian ya anticipando lo que viene en estas vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!